Antes que despierten mis temorios Antes que consuman mis temores Piso saliendo bajo mi piel Su voz se vuelve a correr Siento que el mundo ya está al revés Recuento de hadas Una vez pensé que el día llegaba Tiempo atrás pensé será mañana Falta los años bajo la piel Deja la vida correr Deja la sal otra vez caer No hay más mañana Y eso ya tiempo que atrás queda sin esperanza Migo a lo lejos y ya quedas bien nunca más Recuerdo tu mirar El ruido que nos explicaban Rito sin final Mejor ni hablar Antes que despierten mis temorios Los años pesan bajo la piel Suelo se abre a mis pies Lo sé Siento que el mundo ya está al revés Tal vez mañana Lo quiera intentar Una vez más Lo quiera intentar Una vez más Lo quiera intentar Una vez más Lo quiera intentar Juntos de mi espalda